Científicos chinos han advertido en un reciente estudio del peligro de una nueva cepa de gripe porcina identificada en cerdos del país asiático, que tiene el potencial de contagiar a humanos y provocar una nueva pandemia. El estudio liderado por el científico Liu Junhua de la Universidad de Agricultura de China y publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, PNAS, se basa en más de 30.000 muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas. Tras analizar las muestras tomadas, los científicos chinos encontraron 179 virus diferentes de la gripe porcina. Entre ellos, se encontró uno denominado G4 y se compone por una combinación única de tres linajes, donde se evidencia la cepa del H1N1, que fue la causante de la pandemia de gripe en 2009, mutando desde el cerdo al ser humano. Es especialmente preocupante porque uno de los orígenes de este virus se remonta también a la gripe aviar, contra la que los humanos no tienen inmunidad, asegura uno de los científicos. Estos estudios se realizaron en Urones, ya que estos animales muestran sintomatología de gripe similar a la del ser humano, evidenciando fiebre y tos. Finalmente, los resultados arrojados en la investigación demostraron que el G4 es altamente infecciosa y causaría síntomas graves. Claro está que los investigadores no presentan pruebas de que la cepa pueda transmitirse entre humanos. Las probabilidades son bajas, según la investigadora Marta Nelson, citada por la revista científica Science. Sin embargo, la comunidad de científicos de dicha investigación piden estar atentos y tomar las medidas de prevención necesarias, ya que es cada vez más frecuente que los puercos se infecten con virus que tienen el potencial desaltar a humanos. Cabe recordar que la fiebre porcina africana, que se desató en 2018, aún tiene a los científicos chinos trabajando por una vacuna, razón por la cual muchos cerdos han tenido que ser sacrificados.